Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, ¿cuánto lo creen? ¡Aleluya! Y Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre En Salén está su tabernáculo Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre En Salén está su tabernáculo, en Israel es dominación Ahí quebró las flechas del árbol El escudo, espada, las armas de quebran Ahí quebró las flechas del árbol Y el escudo, espada, las armas de quebran ¡Aleluya! La, 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 la es un hombre, es a Dios a su tabernáculo, el cielo es la oración, y Dios es conocido en lugar, en Israel es un hombre, es a Dios a su tabernáculo, el cielo es la oración, ahí quedó las fechas, el árbol, el escudo, el escudo, la espada, las almas, las almas de guerra, ahí quedó las fechas, el árbol, el escudo, la espada, las almas se viena Aleluya 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 Aleluya